ecuaciones cuadráticas pero resolviéndolas usando la fórmula general hay varios métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas recordamos que las ecuaciones cuadráticas son aquellas donde su variable en este caso usaremos la variable x está elevada al máximo exponente que es 2 su máximo exponente el que está elevado es 2 bien y vamos a usar la fórmula general para resolver es esta fórmula que tenemos aquí en pantalla chicos y es muy útil que ustedes aprendan a usar esta fórmula de verdad es súper súper importante bien vamos entonces a ver a comenzar de frente con algunos ejemplos resolveremos las fórmulas que tengan estas fórmulas las ecuaciones que tengan esta forma bien en este caso las letras que están en rojo vendrían a ser en el caso de la a y b son los coeficientes bien entonces tenemos que primero ubicar el valor de esas letras que están allí bien como lo ubicamos por ejemplo en el ejemplo 1 aunque la x al cuadrado está sola quien está multiplicando bueno lo está aplicando multiplicando el 1 pero que el 1 que signo tiene tiene signo positivo entonces a va a ser más 1 bien en el caso de la x que está elevada al exponente 1 bien cuál es el coeficiente 5 5 con su signo positivo siempre no se olviden chicos siempre tomamos cuenta el signo y la constante o el valor el término independiente es más 6 bien ya lo tenemos ubicado bien entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula general sólo vamos a reemplazar los datos ya sabemos cuánto vale a vale más 1 cuánto vale b vale más 5 cuánto vale c vale más 6 entonces vamos a reemplazar aquí en nuestra fórmula tenemos entonces x x va a ser igual a que a menos el valor de b cuánto es b 5 bien menos 5 recuerden más o menos más o menos raíz de que raíz de que raíz de b al cuadrado es decir 5 al cuadrado menos 4 por a cuánto vale a vale 1 por c cuánto vale c vale 6 bien perfecto entonces raíz de esto que está aquí todo eso sobre qué todo eso sobre 2 por el valor de a cuánto vale a a vale 1 perfecto ya hemos reemplazado nuestros datos comenzamos a operar entonces matemáticamente x va a ser igual a que menos 5 más o menos raíz de que raíz de que 5 al cuadrado 25 cierto menos 4 por 6 24 por 1 24 ahí nos da 24 bien raíz de eso que está allí sobre 2 por 1 que es 2 bien entonces en este caso x va a ser igual a que menos 5 más o menos raíz de que 25 menos 24 raíz de 1 bien y raíz de 1 vamos de todas maneras a colocar este paso aquí raíz de 1 bien sobre 2 entonces x va a ser igual a que a menos 5 entonces más 1 sobre 2 más o menos 1 sobre 2 bien entonces qué va a pasar con este símbolo más o menos para para allá vamos a hallar dos valores x 1 y x 2 x 1 lo obtenemos cuando usamos el símbolo más y x 2 lo tenemos cuando usamos el símbolo menos bien entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa allí vamos a ver qué pasa allí entonces tenemos aquí tenemos x 1 va a ser igual a que a menos 5 vamos a usar el símbolo más más 1 sobre 2 bien entonces menos 5 más 1 cuánto me da cuánto me da menos 5 más 1 me da menos 4 sobre 2 y menos 4 sobre 2 sabemos la respuesta no menos 2 muy bien aquí ya vamos a tener x 1 recuerde que en la ecuación cuadrática vamos a obtener dos soluciones que llamaremos x 1 y x 2 ahora para calcular x 2 bien vamos a usar el símbolo negativo entonces sería menos 5 menos 1 sobre 2 bien entonces x 2 va a ser igual menos 5 menos 1 nos da menos 6 recuerden signos diferentes signos iguales se restan se suman las cantidades y se conserva el signo sobre 2 x 2 va a ser igual a qué menos 6 entre 2 es menos 3 entonces aquí tenemos nuestra respuesta bien entonces respuesta tenemos por aquí respuesta bien x 1 que es la primera solución va a ser igual a menos 2 y x 2 va a ser igual a menos 3 muy bien entonces aquí tenemos un segundo ejercicio bien de ecuaciones cuadráticas vamos a identificar que la ecuación sea de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0 verificamos efectivamente ahora vamos a identificar quién es a quién es b y quién es c vemos que en el ejercicio a recuerden cuando la x cuadrado x elevado al cuadrado está sola significa que el coeficiente es 1 bien luego tenemos 4x entonces b es más 4 y c que es la constante o el término independiente también es más 4 bien aquí ya tenemos nuestra ecuación general vamos ahora entonces a reemplazar datos tenemos x va a ser igual a menos b cuál es el valor de b el valor de b es 4 más o menos raíz de qué raíz de b al cuadrado es decir 4 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 4 ¿verdad? muy bien perfecto raíz de todo eso que está allí sobre todo eso sobre qué 2 por a ¿cuánto vale a? 1 muy bien x va a ser igual desarrollamos nuestro ejercicio ¿no? entonces menos 4 más o menos raíz de qué 4 al cuadrado es 16 menos 4 por 1 4 por 4 16 bien 16 menos 16 sobre 2 por 1 que es 2 x vendría siendo igual entonces aquí a menos 4 más o menos que raíz de menos 16 menos 16 es 0 raíz de 0 es 0 bien entonces sencillamente ¿qué va a pasar aquí? ¿no? ya vamos a hacer el otro paso sobre 2 entonces tenemos nuestra x1 recuerdan el video anterior x1 va a ser cuando usamos el signo más y x2 va a ser cuando usamos el signo menos pero en este caso después del signo más o menos solamente está el 0 es decir ¿qué está pasando allí? que ya no nos interesa utilizar ni el signo más ni el signo menos esa ecuación va a tener una sola solución es decir va a ser menos 4 sobre 2 va a tener una única solución y menos 4 entre 2 entonces x va a ser igual a qué? va a ser igual a menos 2 bien entonces quizás ustedes dirán bueno pero si es una ecuación cuadrática y ya dijimos o decíamos que era iba a tener dos soluciones ¿por qué entonces en este caso tiene una sola solución? bueno luego vamos a ver un video de graficar ecuaciones cuadráticas y ahí van a entender cómo puede ser posible que una ecuación cuadrática tenga una sola solución vamos a un tercer ejemplo vamos a este tercer ejemplo donde tenemos x cuadrado más x menos 12 es igual a 0 bien entonces hemos comprobado efectivamente cumple con la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0 determinamos los coeficientes bien en el caso del x cuadrado más 1 en el caso de la x más 1 también es decir b es más 1 y c es menos 12 muy bien ¿qué vamos a hacer? reemplazamos datos ya tenemos nuestra fórmula general aquí y comenzamos a efectuar la operación matemática reemplazando los datos tenemos menos b ¿quién es b? b es 1 más o menos que raíz de que de b al cuadrado que es 1 al cuadrado bien menos 4 ¿verdad? por a que es 1 por c que es menos 12 muy bien muy importante no se olviden de los signos chicos generalmente los errores cuando aplicamos la fórmula general es porque a veces nos olvidamos de los signos bien atención a los signos seguimos entonces sobre 2 por a 2 por a es 1 bien x es igual a que a menos 1 más o menos raíz de que 1 al cuadrado evidentemente 1 de en este caso menos por menos nos va a quedar más y menos 4 por menos 12 nos va a dar 48 muy bien entonces menos por menos da más y 4 por 12 da 48 muy bien seguimos avanzando sobre 2 x va a ser igual resolvemos 1 menos 1 más o menos raíz de que 48 más 1 da 49 muy bien sobre 2 x va a ser igual a menos 1 más o menos entonces raíz de 49 ya sabemos que es 7 sobre 2 ok entonces que vamos a hacer ahora vamos a calcular las dos soluciones sabemos x1 va a ser cuando usemos el símbolo más y x2 la hallaremos cuando usemos el símbolo menos entonces x1 va a ser igual a que a menos 1 entonces más o menos vamos a usar más más 7 sobre 2 x1 va a ser igual menos 1 más 7 eso nos da signos diferentes se restan las cantidades y se coloca el signo del mayor eso va a quedar allí 6 sobre 2 entonces x1 va a ser igual a 3 muy bien conseguimos nuestra primera solución x2 vamos a usar ahora el signo negativo menos 1 menos 7 sobre 2 recordemos entonces signos iguales se suman las cantidades y se conserva el signo entonces 1 más 7 es 8 quedaría menos 8 sobre 2 x2 va a ser igual a menos 4 muy bien entonces respuesta escribimos nuestra respuesta respuesta entonces tenemos que x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 4 hemos hallado las los dos valores solución a esta ecuación cuadrática usando la fórmula genera vamos a ver un ejemplo 4 vamos a ver un ejemplo 4 acá entonces aquí ya vamos a trabajar con fracción bien es importante porque siempre vamos a utilizar las fracciones entonces vamos a ver cómo operar matemáticamente con fracciones identificamos en este caso los coeficientes a el coeficiente sería menos 1 pero 1 b sería menos 3 cuartos lo tenemos acá y c sería un octavo positivo bien ¿qué vamos a hacer? vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula bien menos b sería menos bien menos 3 cuartos bien más o menos raíz de qué raíz de qué de menos 3 cuarto todo eso elevado al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 1 octavo bien raíz de todo eso que está allí sobre 2 por a que es 2 por 1 bien continuamos entonces x va a ser igual a qué menos por menos da más así que quedaría 3 cuartos más o menos raíz de qué ajá entonces recuerden este cuadrado cuando tenemos así a sobre b elevado al cuadrado esto es lo mismo que decir a al cuadrado sobre b al cuadrado cierto conocemos esa propiedad bueno esa propiedad la vamos a aplicar acá para realizar este ejercicio bien entonces cómo nos quedaría por ejemplo menos 3 al cuadrado sabemos que nos queda 9 y 4 al cuadrado nos queda 16 bien así nos va a quedar la fracción menos 4 por 1 4 entonces por 1 serían 4 sobre 8 4 sobre 8 muy bien todo esto sobre qué 2 por 1 que es 2 aquí les voy a enseñar un truquito para resolver esta fracción 9 y 16 menos 4 octavos bien siempre cuando tenemos una resta de fracciones de este tipo lo ideal va a ser llevarla a un común denominador entonces cómo sería x va a ser igual a qué a qué trazamos nuestra raíz aquí sería 3 cuartos más o menos raíz de 9 16 menos cuánto le falta el 8 para llegar al 16 verá que hay que multiplicarlo por 2 entonces multiplicamos por 2 el numerador y el denominador 2 por 4 8 y 2 por 8 16 entonces qué vamos a tener ya se nos va a facilitar el cálculo porque tienen el mismo denominador bien entonces sobre 2 x va a ser igual a qué ponemos nuestra raya 3 cuartos más o menos raíz de qué entonces qué va a pasar tenemos el mismo denominador colocamos el mismo denominador y restamos los numeradores 9 menos 8 es igual a 1 sobre 16 bien 1 sobre 16 todo esto es igual a sobre 2 x va a ser igual entonces qué está pasando aquí no ok chicos sabemos que si tenemos raíz de a sobre b eso es lo mismo que decir raíz de a sobre raíz de b bien esa propiedad la vamos a usar para calcular esa raíz de 1 sobre 16 hago que está allí cómo lo vamos a hacer ya les voy a explicar entonces sería 3 cuartos más o menos raíz de qué raíz de 1 es 1 y raíz de 16 es 4 entonces eso nos va a quedar 1 cuarto sobre 2 muy bien entonces ya sabemos para calcular x1 usamos el símbolo positivo y para calcular x2 usamos el símbolo negativo bien vamos a calcular entonces x1 sería igual a que a trazamos nuestra línea sería igual a 3 cuarto más 1 cuarto sobre 2 x1 trazamos nuestra línea va a ser igual esta es una suma de fracciones con igual denominador eso nos quedaría 4 sobre 4 todo eso sobre 2 bien entonces x1 va a ser igual 4 entre 4 es 1 sería 1 sobre 2 es decir 1 medio x1 va a ser igual a 1 medio bien ahora vamos a calcular x2 vamos a usar entonces el signo negativo sería 3 cuartos menos 1 cuarto todo esto sobre 2 x2 vendría siendo igual a que 3 cuartos menos 1 cuarto como es una resta de fracciones con igual denominador entonces ¿qué va a pasar? se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores 3 menos 1 sería 2 sobre 4 todo eso sobre 2 entonces x2 vendría siendo igual a que 2 entre 4 es lo mismo que decir 1 medio sobre simplificando la fracción sobre 2 y ese 2 tiene como denominador 1 en este caso yo aplico la doble c recuerdan doble c c pequeña y c grande c grande en el numerador c pequeña en el denominador entonces ¿cómo me va a quedar? x2 va a ser igual 1 por 1 1 y 2 por 2 es 4 bien entonces anotamos nuestra respuesta bien nuestra respuesta bien x1 es igual a 1 medio y x2 es igual a que a 1 cuarto bien unos truquitos que hemos recordado aquí a la hora de trabajar con fracciones vamos a avanzar vamos a avanzar a un siguiente ejercicio bien verificamos entonces que la ecuación que tengamos para resolver cumpla con la forma a x cuadrado más bx más c bien efectivamente identificamos los coeficientes x cuadrado está solo entonces el coeficiente es más 1 bien en el caso de b es menos 7 en el caso de c es más 10 bien ya tenemos nuestra fórmula general aquí solo nos queda entonces reemplazar datos tenemos x va a ser igual a menos b ¿cuánto vale b? menos 7 muy bien recuerden chicos no se olviden de los signos debemos de tomar los coeficientes con su respectivo signo y al operar matemáticamente entonces debemos incluirlos bien más o menos raíz de qué raíz de menos 7 esto elevado al cuadrado menos 4 por a que es 1 bien por c que es 10 muy bien perfecto ahí lo tenemos sobre todo esto sobre 2 por a que es 1 muy bien entonces vamos a comenzar a operar menos por menos da más para romper este paréntesis que está aquí menos por menos da más entonces nos queda 7 más o menos raíz de qué menos 7 7 por menos 7 eso da 49 ¿verdad? menos 4 por 1 4 por 10 40 perfecto raíz cuadrada de todo eso que está allí sobre 2 por 1 que es 2 x va a ser igual a qué a 7 más o menos raíz de 49 menos 40 sería raíz de 9 sobre 2 x va a ser igual a 7 más o menos raíz de 9 sabemos que es 3 sobre 2 muy bien entonces ahora vamos a obtener nuestros valores solución en el caso de x1 vamos a usar el símbolo positivo entonces quedaría 7 más 3 sobre 2 x1 va a ser igual 7 más 3 10 sobre 2 x1 va a ser igual 10 entre 2 es 5 nuestra solución 1 es 5 y x2 vamos a usar el símbolo negativo 7 menos 3 sobre 2 x2 va a ser igual 7 menos 3 sabemos que es 4 sobre 2 x2 va a ser igual a 2 bien escribimos entonces nuestra respuesta siempre chicos indiquen cuando hagan sus ejercicios tienen que indicar la respuesta bien respuesta x1 es igual a 5 y x2 es igual a 2 muy bien esta sería nuestros valores solución que hemos calculado usando que usando la fórmula general vamos a ver un siguiente ejercicio de ecuaciones cuadráticas usando la fórmula general que tenemos acá bien vamos a identificar que el ejercicio sea de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0 bien entonces el ejemplo 6 tenemos 2x cuadrado más 8x más 6 es igual a 0 perfecto entonces cumple vamos a identificar los coeficientes en el caso del x cuadrado su coeficiente es 2 b es más 8 y c es más 6 y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos bien reemplazar los datos x va a ser igual a que menos b menos b que es 8 más o menos que raíz raíz de que de b al cuadrado 8 todo esto elevado al cuadrado menos menos 4 por a que es 2 por c que es 6 muy bien raíz de todo eso que está allí sobre 2 por a que es 2 x va a ser igual menos 8 más o menos raíz de que 8 al cuadrado sabemos que es 64 menos 4 por 2 8 y 6 por 8 48 muy bien sobre 2 por 2 que es 4 muy bien x va a ser igual a que menos 8 más o menos raíz de que 64 menos 48 ¿cuánto es 64 menos 48? 16 bien sobre 4 raíz de 16 sabemos que es 4 entonces x va a ser igual a menos 8 más o menos 4 sobre 4 entonces x1 lo vamos a hallar cuando usemos el símbolo positivo nos quedaría x1 es igual a menos 8 más 4 sobre 4 bien x1 va a ser igual menos 8 más 4 signos diferentes se restan y queda el signo del mayor se restan 8 menos 4 va a quedar el signo del mayor que es negativo y 8 menos 4 me da 4 sobre 4 4 sobre 4 es 1 entonces eso me va a quedar menos 1 x1 va a ser igual a menos 1 esa es mi primera respuesta x2 lo vamos a hallar cuando usemos el símbolo negativo entonces sería 8 menos 8 x2 lo vamos a hallar cuando usemos el símbolo negativo entonces sería que sería menos 8 menos 4 sobre 4 x2 va a ser menos 12 sobre 4 2 entre 4 es igual a 3 y menos entre más es igual a menos menos 3 bien entonces vamos a escribir nuestra respuesta bien nuestra respuesta es decir nuestros valores solución x1 es igual a menos 1 bien y x2 es igual a menos 3 muy bien chicos bien tenemos nuestra respuesta es decir nuestros valores soluciones para esta ecuación cuadrática que hemos calculado usando la fórmula general avanzamos al siguiente ejemplo tenemos aquí una ecuación cuadrática y vamos a hallar sus soluciones con la fórmula general identificamos entonces los coeficientes quién es a quién es b y quién es c en este caso a es menos 2 b es menos 4 y c es más 6 que tenemos que hacer ahora bueno sencillamente en la fórmula general vamos a agregar los datos bien vamos a reemplazar los datos entonces menos b menos b que es menos 4 recuerden chicos no se olviden de los signos más o menos raíz de qué de b al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4 por a que es menos 2 por c que es 6 raíz de todo eso que está allí sobre 2 por a que es menos 2 muy bien operamos entonces matemáticamente x va a ser igual menos por menos más nos va a quedar allí 4 más o menos raíz de qué raíz de menos 4 al cuadrado 16 y menos 4 por menos 2 nos da 8 y 8 por 6 48 entonces eso sería más 48 muy bien chicos excelente todo esto sobre 2 por menos 2 más por menos da menos menos 4 muy bien x va a ser igual bien en este caso entonces sería 4 más o menos raíz de qué 16 más 48 64 raíz de 64 sobre menos 4 bien cómo nos quedaría eso x va a ser igual a 4 más o menos raíz de 64 es 8 todo esto sobre 4 muy bien ahora sabemos x1 lo vamos a hallar cuando usemos el símbolo positivo va a ser igual a 4 más 8 sobre menos 4 bien chicos no se olviden de los signos menos 4 x1 va a ser igual a 4 más 8 eso nos da 12 sobre menos 4 más entre menos da menos x1 va a ser igual a menos 3 muy bien aquí tenemos nuestra primera x2 recuerden lo vamos a hallar cuando tengamos el símbolo o el signo negativo entonces sería 4 menos 8 sobre menos 4 x2 va a ser igual 4 menos 8 eso nos da menos 4 recuerden signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor sobre menos 4 y menos 4 entre menos 4 x2 va a ser igual a 1 muy bien escribimos entonces nuestra respuesta bien nuestra respuesta x1 va a ser igual a menos 3 y x2 va a ser igual a 1 nuestra respuesta nuestros valores soluciones que hemos hallado usando la fórmula general zoom stuck y culminando